En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia de Dios nuestro Padre y de Cristo, camino, verdad y vida, esté con ustedes Del Evangelio según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones Si no fuera así, ¿les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar? Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar Volveré otra vez para llevarlos conmigo A fin que donde yo esté, estén también ustedes Ya conocen el camino del lugar a donde voy Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre sino por mí El anhelo de Dios que estamos meditando y profundizando en este tiempo pascual Cada vez que al igual que los primeros discípulos Se nos aparece como un Cristo vivo a nuestro lado Compartiendo nuestra cotidianidad Haciéndose parte de nuestras tareas apostólicas Consolándonos en las dificultades Es un Dios que desea prepararnos un camino para llegar un día al reino de los cielos Porque el anhelo de Dios, como lo celebraremos en la liturgia El último domingo de mayo Es que podamos estar un día donde Él está Y para llegar al cielo, el propio Jesús es el camino Él ha ido ante todo, de vuelta a la casa de su Padre A prepararnos un lugar Y cuando llegue el momento oportuno, cuando estemos listos Nos vendrá a buscar para llevarnos a descansar con Él Y esta vez será para siempre Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a Ti Señor, no permitas que me separe de Ti Que por la intercesión hoy de la Virgen Bajo esa vocación de Nuestra Señora de Fátima Les bendiga a aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!